Muy buenas tardes mi gente, así nos quedó nuestro pico de mango, o una ensalada de mango, como la quieran nombrar, yo la voy a nombrar pico de mango. Voy a subir esta receta a mi canal del YouTube, cocinandoconlupesalinas.com, en Instagram, cocinandoconlupesalinas, TikTok y Facebook, cocinandoconlupe, ahí pueden encontrar esta receta para que la preparen si es de su agrado. Quedó muy rica, muy sabrosa, muchísimas gracias mi gente por su apoyo, Dios me los bendiga, y nos miramos pronto con otra receta. Que tengan bonito día y feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!